¿Qué les parece si arrancamos con el lavadero? Más que nada pues con el complot de Mariana Seguane contra Anaceli Arámbula para sacarla de donde trabaja. Pues fíjate que yo te voy a decir mi muy particular punto de vista. Lo que yo percibo en esta plática no lo veo tanto como un complot. Digo, finalmente él no se expresó mal de ella, dijo que quería despedirla. Porque ella ya tenía pensado o pactado que se iba a finales de este año. Lo que a mí me llama la atención es quién pudo haber querido o quién pudo haber grabado esta conversación. Fíjate que es muy fácil, te voy a decir. Estaban en una cafetería conocida. Pero estaban como que muy cerca. O sea, la cámara si la ves está como que... Pero sí, de pronto tú... Es que bueno, esas cafeterías son muy chiquitas, Diego. Entonces si tú estás viendo una figura pública que es conocida como Mariana Seguane y están hablando algo de la obra, pues cualquier comensal ahí de metiche dijo pues voy a grabar y obviamente se habrá ganado una lanita. Lo que sí es que a ver si no se mete en bronca Sebastián Rulli porque también está como que en complot con el productor de la obra de teatro. O sea, como diciendo, él estaría dispuesto, él se la aventaría. A ver si no se mete en problemas con Araceli por eso, ¿no? Ay, pues quién sabe. Mira, la verdad es que el chisme se está poniendo muy bueno. Pero pues también Mariana Seguane pues está buscando ahí su lugarcito. Oye, que tampoco me la hagan a un ladito. Y precisamente ante esta polémica la niña buena respondió y esto fue lo que volvió a declarar y sigue la matadando.